¿Estás listo para la aventura? Vamos a conocer Cobá. ¿Cómo están hermanos? Vamos a hacer hoy un tour a Cobá. Estamos en un hotel que se llama el de Cobá, ya vieron por ahí algunas fotitos. Estoy, esta tarde, ya tarde ¿verdad Chris? Tarde, ya a las 12. Ya a las 12 aquí, estoy con mi amigo Félix. Hola. Lo van a ver durante este viaje, es uno de mis amigos con los que fui a Guatemala. Bueno, en ese momento era un conocido, se ha vuelto un amigo, igual que Mario que nos invitó. Y el hotel está bastante a gusto, lo estamos pasando bien, pero vamos a ir a la zona arqueológica de Cobá. Ya les voy a enseñar qué hay por allá. Estamos en la villa, esta villa es especialmente para damieleros, la regadera, la melota. Todo está muy privado, obviamente tiene la parte de aquí que está cubierta para que nadie te vea. Tiene dos lavabos para él y para ella, el baño normal, como todos. Pero lo interesante de esta villa es que tiene, además obviamente de la cama, es que tiene esta alberca. Una alberquita privada, entonces aquí tú puedes hacer tu fiesta. No, te traes a tu esposa, a tu nueva esposa. O te puedes traer también a Félix. Si no hay esposa, pues a Félix. Y si no hay ni esposa, ni Félix, pues te traes al Mario. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien formal. Hola, ¿cómo estás? ¿Viste? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a subir y para que se den más o menos una idea de cuánto es lo que vamos a subir, pues miren, vean, es todo eso, eso es lo que vamos a subir, vamos a darle. Y esa es una clase de cosas que uno hace solamente con amigos y porque está muy loco. Por este lado, Félix. ¿Qué onda? Por este lado, Mario. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Y acá atrás, la Nohoch. Nos faltan como 10 escalones, pero queríamos tomarnos una foto o video o lo que sea. Estamos en la pirámide de Nohoch, la más grande de Cobá. Ya la subimos y ya la bajamos. La verdad es que se siente, a uno que no le gustan las alturas, se siente bastante interesante la subida y la bajada, pero lo logramos, lo hicimos. Tienes que venir con ropa muy cómoda porque si no te vas a lastimar, nosotros nos lastimamos las piernas. Vente con tenis cómodos que sean de esos que resisten. No te vas a venir con chanclas, es una mala idea venir con chanclas a Cobá porque si vas a subir la pirámide, te va a costar uno y la mitad del otro. Algo que no les mencioné es que para llegar hasta esta pirámide pueden tomar unos vehículos que son como unos triciclos, pero solamente pueden llevar a dos personas, que es pues una cosa truculenta porque en realidad caben tres, según yo, pero bueno. Y también pueden tomar unas bicicletas, rentarlas por 60 pesos y entonces tú te vienes pedaleando. Nosotros nos venimos caminando, de hecho corriendo y estuvo bastante bien también. No necesitas realmente rentar las bicicletas, pero si vienes con una persona que ya es de edad avanzada, de la tercera edad, pues sí se puede venir y así no excluyes a nadie para hacer esta actividad. Otra cosa que es importante señalar es que dentro de las ruinas no se permite la venta de artesanías, eso lo hace diferente ya que en Chichén pues hay muchos vendedores y de hecho no te deja ni siquiera disfrutar de la naturaleza, de todas las cosas que te están vendiendo y aquí no, aquí no hay vendedores, solamente elegido pues te deja caer, por decirlo de manera amable los precios de las bebidas. Si quieres tomarte un agua, un refresco o un jugo de cebada, pues se lo tienes que comprar elegido, no puedes traer tus propias bebidas porque no te las permiten pasar. Ahí pues ahí hacen su negocio. Si vienen a Cobá, tienen que ir al de Cobá, eso es un hecho. El paso es una refrescada en los cenotes, vamos a ir al cenote Muntunjá. Muntunjá, vámonos a Muntunjá. Ya regresamos de Cobá, bueno, por si te preguntas cuánto cuesta, cuesta 75 pesos y te dan un ratito como este y si vienes en carro, tienes que pagar un escenamiento que cuesta 100 pesos. Ah, no, este es del cenote. Bueno, hay un cenote que se llama Muntunjá, que no grabamos, pero cuesta 100 pesos. Está bastante bueno, es una caverna y muy profundo. Intentamos llegar al fondo, nunca pudimos más que a los 6 metros y eso apenas con la punta del pie. El costo, 75 pesos la entrada a Cobá. Los domingos para nacionales, por cierto, es un dato que a lo mejor no sabías, pero los domingos para nacionales en todas las zonas arqueológicas del país es gratis, así es que puedes entrar gratis a Cobá los domingos. Y ahora, no sé qué vamos a hacer. Bueno, seguramente vamos a... Bueno, les voy a decir qué estamos haciendo. Miren, es más, les voy a poner para que vean. Lo que está haciendo Félix es buscando una frase para poner en Instagram. Porque resulta que Mario, que está ahí, puso una frase mamadora y yo puse otra frase igual mamadora, entonces Félix tiene que poner una frase mamadora igual y estamos buscando qué frase vamos a poner para que nuestros... ¿Cuál nos recomiendan? Creo que ya cuando se suba el video yo ya lo haría. ¿Ah, ya fue en vivo, güey? Ah, ya fue, güey. ¿Hacemos una en vivo y preguntamos? A ver, ¿qué pregunta? A ver, amigo, ya tenemos la frase de Félix. A ver, venga, Félix. ¿Cómo está la frase? Cuando te acercas a la naturaleza o te acercas a ti mismo. ¿Cómo ves? Ah, bueno, ¿no? Ya con eso, ¿no? Ya con el go winning. Este es el fruto del cacao. De los árboles sale este fruto y al momento los mayas lo cortaban, lo abrían y al abrirlo se acaban estas pepitas. Estas pepitas es de cacao. Con estas los mayas se acostumbraban a tostarlas, güey, machucarlas y hacer una mezcla. Estas pepitas pueden ser combinadas con azúcar, güey, como en la actualidad. De hecho, el chocolate antes era amargo. Es amargo, de hecho. Una vez que se combina con materiales como leche, con azúcar y todo, se forma otra mezcla. Pero así la base es solo el cacao. ¿Esto lo puedes oler? Bueno, esto es bueno. Al momento de los 1900, por ahí, se empezó a usar el agua caliente en las ollas que se ponía en este tazón. Las placas de chocolate amargo se partían en trozos y quedaban aquí con el agua caliente. Al momento del agua caliente para prepararla el chocolate, se batía con este batedor muy interesante. Y se servía en una jícara. Los mayas se acostumbraban a tomarlos en jícara. Jícara es un árbol. De ese árbol se corta la mitad, se quita de adentro y se seca. Se cae al sol. Y estos eran los antiguos vasos de los mayas. Y así es como se preparaba el cacao en los años pasados. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Excelente. Antes que nada, quisiera agradecer a Mario por la invitación. Gracias a todo el staff de Aldea Cova por todas las atenciones que tuvieron. La comida que es riquísima, que por cierto les recomiendo este lugar para poder ir. Félix, gracias por haberte tomado el tiempo hermano de haber estado acá con nosotros. Tenemos más aventuras pendientes. Ya los van a ver en otros videos. Espero que este video les haya gustado. Recuerda dejar tu like, tu comentario y compartirlo. Nos vemos en una próxima aventura. Chao.